Hey Brons, como ya sabéis, el próximo Community Day, el invitado especial es Charmander, y... ¿Quién quiere un buen Charmander? ¡Yo! ¡Gaybron Gamer! Me enamoró tu forma de ser Nos atraemos como imanes Mi corazón ha vuelto a caer Me enamoré de tu cuerpo ¿Qué pasa, Gaybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokemon Go! En el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a intentar descifrar? Vamos a intentar ayudar a todo el mundo a tener un buen Charmander para el próximo Community Day Como ya sabéis, el 19 de mayo es el próximo Community Day Y el invitado especial es Charmander Charmander es el Pokémon que va a salir a borbotones por todos lados Y el que saldrá Shiny, por supuesto, que ganas tengo de capturarlo, por favor Quiero tres, por favor, como mínimo Quiero tres, que quiero mi Charizard, quiero mi Charmillion y quiero mi Charmander Bueno, quitándonos de estas cosas Keybrons, como ya sabéis De la evolución de Charmillion a Charizard Tendrá un pedazo de cambio, ¿vale? Que será que tendremos un ataque especial, ¿vale? Todo apunta a que será esa Onda Ignea, ¿vale? Que, bueno, que tiene muy buena pinta ese ataque La verdad, ya os digo que tiene muy buena pinta Charizard, esos Charizard evolucionados durante esos tres horitas, ¿vale? Darán que hablar, darán que hablar Entonces, Keybrons, me gustaría, pues, intentar ayudar a todos vosotros, ¿vale? A conseguir un buen Charmander antes del día 19 de mayo Que estamos a tiempo, ¿vale? Estamos a tiempo, tenemos que darlo todo, eso sí Pero bueno, yo os voy a explicar unos consejitos Para conseguir un buen Charmander Antes de este próximo Community Day Que me voy a hacer pequeñito en un momentito Así que, pequeñito estoy Y deciros que, vale, vamos a pasar a verlo Como podéis ver, ¿vale? Aquí tenemos las misiones de campo ¿Qué Pokémon son los que dan en las misiones de campo? Deciros que, entre ellas, el Pokémon que sale Es muy parecido a los IVs de los de huevos O sea, que está entre un 75 Realmente creo que es entre un 70 y un 100 Pero bueno, suelen salir bastante buenos de nivel 15 Pero sale de buen IV Entonces, tenemos que tener en cuenta Todos y cada uno de los que nos da Charmander Para conseguir uno bueno, ¿vale? Una de las opciones que tenemos son las misiones Y aquí las tenemos ¿Qué bronce? ¿Cómo? Cuando nos sale una misión Que sea, da 5 veces más poder ¿Vale? Y nos ofrece un Pokémon Será uno de los 3 iniciales, ¿vale? Será Bulbasaur, será Charmander Que es el que nos interesa O Squirtle Que también nos puede interesar Porque pronto estará en otro Community Day Ya sabéis que han salido todos, ¿vale? Ha salido Bulbasaur Ha salido Pikachu Ahora sale Charmander Y el próximo No será este próximo quizá Pero quizá de aquí dos Sea Squirtle O sea, que también nos interesa Esta misión Nos interesa realizarla Cada vez que nos salga de una Pokeparada Mantenerla y hacerla ¿Vale? Para ver si os sale un buen Charmander O un buen Squirtle Si sale un buen Bulbasaur Pues bueno, ahí lo tenemos Pero bueno Bulbasaur ya ha pasado Entonces ya no podrá conseguir esa planta feroz Pero bueno, de todas maneras Ya os digo, guardároslo Y ir chatándolo ¿No? De aquí al día 19 ¿Vale? Si sale uno, bueno Esta misión Otra misión que te lo puede dar Cuando nos dice Combate en un gimnasio Bueno Pues nos lo puede dar Hay muchas menos posibilidades De que nos rodee Porque hay muchísimos Pokémon ¿Vale? Nos puede salir Manky Nos puede salir Namel Nos puede salir Pues eso Yandur Poliwag Y los tres iniciales Entonces estamos en las mismas ¿Vale? Vamos a ir a cuando nos salga No la descartéis Ir a por ella ¿Vale? Gana en una Lo que viene diciendo En una batalla de gimnasio Otra vez Nos puede dar los tres iniciales Así que Keybrons Aquí tenemos más posibilidades ¿Vale? Sobre todo Tenemos más posibilidades Tenemos un 33% De que nos salga Cada vez que tengamos una misión así Pues ya lo sabéis De todas maneras Son estas tres ¿Vale? La de Gana en una En una batalla de gimnasio La de Pelea en un gimnasio Y la de Da cinco veces más poder Estas tres Nos puede salir Charmander Y podemos Conseguir un buen Charmander Ya que hay posibilidad De que nos salga bueno En las misiones Ya os digo De nivel 15 Pero bueno De buen IV ¿Dónde más podemos conseguir? Vale pues Quitando ya Charmander Que puede salir ¿Vale? También podemos conseguir Un buen Charmillion Que esto nos viene muy bien ¿Vale? Porque bueno Es lo mismo prácticamente Para conseguir ese ataque Nuevo que vamos a tener ¿Vale? Entonces ya sabéis Tira tres bolas curvas En una O sea a la vez ¿Vale? Tres buenas Bolas curvas In a row Entonces Kibrens nos saldrá Un Charmillion Entonces lo que os digo Kibrens Tenemos que ir con cuidado Y cuando nos salga Esta misión Y nos salga Que nos ofrece Un Pokémon O sea que sale Lo del césped ¿Vale? Ya os digo yo Que guardarosla Para intentar capturarlo Y que os salga Un buen Charmillion Para conseguir ese Evolucionarlo Durante el evento Y tener un buen Charizard Con el nuevo Ataque Así que Kibrens Estas son las tres maneras Las cuatro ¿Vale? Las cuatro misiones Que tenemos Para conseguir Uno bueno Para el Community Day ¿Vale Kibrens? ¿Qué más? ¿Qué más podemos Tener maneras? ¿Vale? Pues Kibrens Hay que buscar nidos ¿Vale? Si alguien nos dice Que hay un nido De Charmander Charmander Anida ¿Vale? Entonces Si tenéis Un nido Cerca O alguien nos dice Que hay un nido Cerca A tope Kibrens Ir pasando Ir pasando Ir pasando Y a tope De ahí seguramente Os salga uno bueno ¿Vale? Siempre que hay un nido Dura de miércoles Empieza un miércoles Y dura dos semanas Hasta dos miércoles más Así que Kibrens Tenéis cuando salga Un evento O sea un evento Un nido De este tipo Kibrens Aprovechad lo máximo ¿Vale? Que tenéis 15 días Para ir ahí pillando Charmander 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 Hasta que consigáis Uno decente Uno bueno Uno de buen IV ¿Vale? Después Evaluarlos todos Por supuesto Esto no quiero deciros Nada más Que no sea Evaluarlos Todos los Charmander Que capturéis ¿Vale? Para no dejaros ninguno Otra de las cositas Que os voy a decir Es sobre todo Cuando está el clima soleado Cuando hay clima soleado Bueno ya sabéis Que los de tipo fuego Salen potenciados Suelen salir Más buenos Así que cuando está el clima A favor Suelen salir además De mayor PC Suelen salir Más Charmander ¿Vale? Y además suelen salir De mejor IV ¿Vale? Normalmente cuando está El clima potenciado Así que Kibrens Cuando esté el clima soleado Agarraos la mochila El móvil El cargador Y a la calle A intentar capturar Esos Charmander ¿Vale? Es otra de las Consejitos que os puedo dar Después Kibrens os diría ¿Qué más podemos tener? Pues os diría Rides Pero es que ya han desaparecido Kibrens Ya no tenemos ni a Charmilleon Ni tenemos a Charmander En Rides Así que lo siento Pero por Rides Ya no podemos Aquí os dejo el listado De las Rides existentes En la actualidad ¿Vale? Así que no De momento No No está ni Charmander Ni Charmilleon Ni Charmander Así que Kibrens No podremos tener De Rides También os digo Que no sale De huevo Así que En un principio Tampoco lo podríamos conseguir De huevo Ya sabéis que de huevo Suelen salir buenos Pero no No está en huevo Ahora mismo En la actualidad O por lo menos Eso creo Si a alguien le sale De huevo Por favor Que me lo diga En los comentarios Pero he buscado listados Por todos lados Y os digo Que Charmander No aparece En ninguno de ellos De la actualidad Si que ha salido Anteriormente Pero en la actualidad No salen Así que Kibrons Ni huevos Ni Rides Os digo Acordaos Las misiones Que son Si encontráis algún nido Si alguien os dice Por ahí Bueno Kibron Ha salido un Un Charmander Bueno en no sé dónde Pues coger Y ir corriendo Vale Evaluarlos todos Y cada uno de los que consigáis Y sobre todo Tirad con la mochila El cargador Y el móvil En la mano Cuando esté el clima Soleado Que encontraréis Más de un Charmander Kibrons Espero que os sirva de ayuda Espero que todos Y cada uno de vosotros Consiga un pedazo De Charmander Antes de este Community Day Like al vídeo Comentar lo que os dé la gana Suscribiros si no estáis suscritos Y activar la campanita Para saber cuándo subo vídeos Y sobre todo Kibrons Mucha pero que mucha suerte Sí En vuestra consecución De ese Charmander De buen IV ¡Vamos! ¡Kibron Gamer! ¡Baila conmigo!